Amar es elegir Y yo te elijo mil vidas más Llorar y reír Son solo consecuencias de la felicidad Ayer te solté Reclamé mi lugar en el olvido Y hoy solo esta cama Me sostiene alejado del piso Y si extrañar fuera un pecado capital Yo viviría en tu infierno Toda la eternidad Mira a tu alrededor No dejamos nada en piel Apenas se ven las ruinas Del amor Que alguna vez te juré Te guardé Perfumé Bajo la almohada Por si una noche te vuelvo a necesitar Perfumé Perfumé Con tus risas Cada uno de los rincones De mi soledad Y si extrañar Y si extrañar fuera un pecado capital Yo viviré Yo viviría en tu infierno Yo viviría en tu infierno Toda la eternidad Mira a tu alrededor Mira a tu alrededor Mira a tu alrededor No dejamos nada en piel Apenas se ven las ruinas Del amor Que alguna vez te juré No queda más por decir No queda más por hacer Más que levantar las copas Y brindar Por lo que supimos ser Más que levantar las copas Y si extrañar fuera un pecado Y si extrañar fuera un pecado Y si extrañar fuera un pecado Más que por lo que supimos ser Gracias.